¿Cuántos enamorados esta noche? ¿Muchos? Pues vamos a cantarle a la mujer Y a todos los enamorados que dice así Cántela No se quedaría por saber Si soy el presente o el ayer Si soy la mentira o la verdad Si puedo esperar algo de ti Más que amistad no se quedaría por saber Si ves en mi cuerpo tu mirar O solo una forma de seguir Abriendo mi corazón en dos Daría el amor saber que piensas Cuando una noche te encuentras fielta En el silencio de lumbas del uno de mis sentimientos Daría el alma por una respuesta Con el pensado y tocar una estrella Porque yo tengo en el mundo Desea salir a la puerta Y huir tras mi huella Bueno cántela conmigo Vamos No se quedaría por saber Si ves lo que yo estoy viendo en ti Solo una forma de seguir Abriendo mi corazón en dos Daría el alma por saber que piensas Cuando una noche te encuentras fielta En el silencio de lumbas del mundo de mis sentimientos Daría el mundo por una respuesta Con el cantar y tocar una estrella Porque yo sé que en el mundo desea salir a esa puerta Y huir tras mi huella Y que viva la gente de Perú Daría el alma por saber que piensas Daría el alma por una respuesta Quisiera saber Si soy el presente o el ayer Y soy la mentira o la verdad Daría el alma por una respuesta Tú sé bien si puedo esperar algo de ti Porque deseo una mentira Daría el alma por una respuesta Daría el alma por lo que piensas Cuando una noche te encuentras fielta Daría el alma por una respuesta Daría el alma por lo que piensas Cuando una noche te encuentras fielta Daría el alma por una respuesta Y que vivan las mujeres Arriba, arriba, arriba Y los caballeros también nosotros Y que viva Perú Y que viva Perú ¡Vamos! Daría el alma por una respuesta Daría el alma por una respuesta Por el motivo de tu carita No sabe cuánto daría Daría el alma por saber que piensas Daría el alma por una respuesta Ay, daría yo todo de mí Con ya que me quisiera Daría el alma por saber que piensas Daría el alma por una respuesta Daría el alma por lo que piensas Cuando la doña te encuentra de fiesta Cuando la doña te sabe que piensa Daría el alma por una respuesta Y Daría el alma por donde piensa Oye mi negra Y arriba la mano, vamos la mano, arriba Su tutui, su piu piu mamá Daría el alma por saber que piensa Por saber que piensa, quiero saber Daría el alma por una respuesta Que ya estoy esperando una respuesta Daría el alma por saber que piensa Y siente, cuando la doña te encuentra Daría el alma por una respuesta Porque yo tengo en el cuarto de fe Uy, trae mi huella Y que viva Perú Gracias